¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en este caso, como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy vamos a jugar con el arma que dispara más rápido, que escupe balas como si fuese eso yo que sé, vamos, el arma más rápida del juego, y yo creo que no hay arma que supere a la Vector 45 de Mira y de Goyo, recuerdo que Goyo también os recuerdo que Goyo en este caso también tiene la Vector, y me he puesto en este caso a Mira, porque tiene escopeta ¿no? y podemos abrir y demás, así que pues por eso me la he puesto principalmente, así que nada chavales, vamos a ver que podemos hacer hoy vamos a darle caña, como digo el arma que escupe vamos balas más rápido del juego yo creo, el arma más rápida del juego y con diferencia de más, yo creo que no hay arma que supere a la Vector, a lo mejor las famas de Twitch no lo sé realmente, pero como digo es una auténtica locura como escupe balas esto, y como dispara, ¿no? como digo tiene 26 balas, y la verdad es que se gasta muy, pero que muy rápido, tío, pero bueno, vamos a ver que tal mira, aquí una prueba, eh, atentos Dios, tío hostia, como chupa balas eso colgado, hostia así que nada chavales vamos a ver que podemos hacer hoy, ya sabes que un like una suscripción, se agradece muchísimo para la gente que lo pregunte eh, pues bueno habré dado ya el ganador del sorteo de los 30 euros en créditos que tenéis abajo en la descripción mi Twitter para que veáis pues quien ha sido el ganador y demás hemos saqueado hostia para atrás vale, nos traeba para atrás ojo en blanca vale, buena kill, eh, por parte de Ash la verdad, nos quitamos ahí eh, mucha utilidad que en la nueva operación Neon Down no va a tener jeje en la nueva operación, ah, sin flashes vamos así que eso chavales espero que estéis todos bien como digo, el ganador del sorteo para la gente que se lo pregunte ya lo hemos dado, vale vale, tengo un poco aquí abajo creo, ¿no? vale, tengo un drone ahí o qué esto es la Sofía marda no, me he tocado es un bridge me he tocado, bro me he tocado, me he tocado buena, buena sí señor nice buena, buena, buena entonces eso, ¿vale? el ganador del sorteo ya eh, lo hemos dado y una cosa que tengo que decir ¿vale? pero antes de todo esta persona se tiene que hacer ahora mismo el uno versus uno por favor, eh por favor haztele, por favor te lo veo de corazón, eh te lo veo por favor, eh que se lo haga, por Dios, eh que se lo haga por Dios, eh que se lo haga por Dios ¡bueno! nice buena, buena, buena ahora nos vamos a pillar bueno, si es que en verdad mira, tío mira abajo y la bandería también renta nos vamos a pillar a mira igualmente así que eso, chale pero una cosa tengo que decir ¿vale? y una cosa que quería comentar y es que eh en el segundo vídeo que voy a subir hoy a las seis y media a seis de la tarde eh voy a hacer otro sorteo voy a anunciar otro sorteo de una cosa exclusiva que creo que no se puede comprar y la verdad que va a molar bastante va a durar eh menos no de hecho creo que va a durar lo mismo dos semanas el sorteo como digo eh así que estaros atentos porque como bien dije noviembre iba a ser un mes lleno de sorteos chavales eh estamos a noviembre que que mes estamos noviembre eso me pensaba que estábamos en diciembre así que nice vale eh bastante nice chavales si señor buena la verdad que nos hemos llevado ahí dos kills bien la verdad que me pensaba eh la vector realmente es un arma que que es buena cadera yo la verdad que este arma no la utilizo casi sinceramente porque porque ni a goyo ni a mira los utilizo la verdad no porque el arma sea mala sino porque ni a goyo ni a mira eh lo utilizo ¿no? entonces pues la verdad que se complica bastante ok vale nice voy a abrir aquí un poco eh te abre por favor gracias aquí un escudo orientaba one shield here please aquí un escudo orientaba también te digo vamos a abrir entre bomba y demás vamos a aprovechar también te digo que pues podemos poner miras y demás si tenemos una escopeta para abrir rotaciones para poner miras como digo y todo eso ¿no? vamos a poner aquí una mira la mira mítica de siempre y vamos a poner otra atrás otra atrás y nosotros nos vamos a quedar en la trasera en la que apunta para el túnel así que nada chavales va por ahí supongo que ya se puede pasar bien no 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 jagger jagger no fuck bueno pues nada pues vamos a poner la mira eh aquí tío yo creo ¿no? la verdad si yo creo que la vamos a poner aquí vamos a chapar la puerta de freezer por si nos puseamos lo que sea vamos a tener cuidado con con torno grande porque pueden rocear también te digo así que nice ok vale pues perfecto pues nos vamos a quedar por aquí chavales nice buena buena esa era eh buena así que lo he hecho cargados de sorteos eh chavales ya podéis estar con la campanita activada como digo porque hoy anuncio otro sorteo bastante bastante guapo mira mi colega mi colega que uff vale vale me busco freezer eh buena no llega F no ha llegado bueno me pasará la buena si señor si señor que buena si señor nice buena pues la verdad que dos rondas bastante fáciles sinceramente bastante nice la verdad así que eso chavales ya sabéis que un like una solución se agradece muchísimo y a partir del siguiente vídeo que publique hoy ya sabéis que publico tres vídeos e intento hacer directo todos los días pues eso tendréis un nuevo sorteo abajo en la decreción vale así que nice bien perfecto vale que podemos hacer vamos a pillarnos es verdad vamos a pillarnos una mira en este caso como vamos a ver cocina es que en verdad mira lenta tío es que en verdad mira lenta bro lenta porque si quieres jugar agresivo tal con las miras lenta bastante de hecho mira nos vamos a quedar en baño chavales nos vamos a quedar en baño y vamos a poner las miras en baño y vamos a ver si bueno nos piquean los de el otro equipo y les podemos les podemos dar bien duro así que bastante bastante nice nice vale perfecto pues rotaciones aquí no hay que abrir muchas yo creo no es simplemente reforzar y además solamente por la rotación de baño y poquito más yo creo que no hay que hacer ninguna rotación más como abre la hita 12 será todo mala que tú quieras para matar pero escúchame una cosa abre bastante además abre bastante así que nice vale perfecto me gusta desde la ventana no me dan de todas formas no no vamos a chapar la puerta yo creo que no me dan desde la ventana no me dan así que nice vale vamos a chapar esto si que lo vamos a chapar por si me hacen igual valor o lo que sea por si van por freezer o por atrás mismo así que nice y la otra mira no se donde ponerla tío no se donde poner la otra mira chavales donde la pongo tío vale el jagger aquí la podría poner aquí super no 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 jagger jagger la ponemos aquí tipo ultra random super agresiva escúchame esta mira es mejor que la otra esta mira es mejor que la otra chavales si 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 nos vamos a quedar en esta nos vamos a quedar en esta y si se complica nos damos baño sabes creo que van a venir por atrás también te digo creo que van a venir por atrás así que ojo con eso ojo voy a apoyarle al vigil también te digo no es un holob es un holob está ya en el pasillo bro creo que el vigil se ha llevado una kill por lo menos no está mal bueno pues la verdad es que bastante efe sinceramente joder tío no me pensaba que subiese tan pegada la as sabéis buena buena chaval si señor no me pensaba que estaría tan pegada la pava sabéis por un momento tío cuando he visto que el vigil ha disparado me pensaba que la pava se había metido a tv o a monitores o a lo que sea sabéis me ha confundido sobre todo pues que dispare el vigil creo que es que claro como habéis por la zona de tv yo me pensaba que se había metido en tv sabéis y la tenemos pegada ahí tío pero bueno no pasa nada yo confío yo confío plenamente vale el vigil tiene aquí una persona no han entrado al punto todavía no de hecho creo que no tienen defuser buena si señor el mozi este muy bien jugado y el último tiene el mozi no sé si estará en mítin o en bellá puede ser que esté en mítin que esté haciendo la guarra la cerdada la ratita bueno pues aguantar 40 segundos 45 perdón y aguantar realmente sin más no sé dónde puede estar tío las cámaras no vemos nada en las cámaras vamos a quedarnos en esta por si no está A o lo que sea yo pienso que va a estar en B si está en B ¿no? son 20 segundos quedan 20 segundos el pavo no está eficaz porque ya lo hubiese echado vale si bueno nice bastante nice la verdad si que poco se puede decir que estaba en mítin ¿no? ¿dónde estaba? ah que estaba yendo agachado claro el defuser creo que no lo tenía por eso la has ido para atrás ¿sabéis? vale, vale, vale pues vale pues vamos a pasar a ataque vamos a pasar a ataque y nos vamos a poner una twitch chavales así que bastante gracias vale pues pasamos directamente con la ronda yo creo ¿no? vamos a poner la twitch la vamos a la vamos a poner con miralográfica porque si no esto se va muchísimo la verdad oh, tiene 1.5 se la vamos a poner y le vamos a poner reductor de fogonazo y ya está así que nada vamos a darle cannes chavales 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 vale, venga chavales en este caso están en la zona de arriba como digo nos hemos puesto una twitch la verdad que lleva bastante tiempo sin utilizarla la última vez que hablé sobre ella ya tenía creo la mira 1.5 así que bastante nada es la verdad así que nada vamos a ver que tal let's go vamos allá se ha llevado el cuidado que estén por la parte de garaje también te digo porque esta gente puede ser un poquito eso un poquito arlatilla la verdad no te voy a negar así que nada vamos a entrarle por 8 yo creo y vamos a ver y vamos a ver que podemos hacer vamos a dronear de una y entramos rápido de hecho vamos a ver si le pudimos uh no lo he forzado tú tenemos planchas porque si tenemos planchas le entro de una sin pensármelo ahora tenemos un pavo aquí atrás ahora tenemos un pavo en las escaleras otro abajo en principal vale guarda esa no no me mata no me mata no me mata cubre cubre confío amigo va a entrar al puto ah no que ah que le ha entrado a la habitación pero pero este señor sabes que me pensaba que iba a hacer recarga hijo de mi vida sabes que me pensaba que iba a hacer el pavo que wow sabes que me pensaba que iba a hacer me pensaba que iba a entrar al punto y y me iba a hacer el gualba pero no tío no se que no se no se que ha hecho el puto sledge como lo ha dejado what the fuck tío no me esperaba que el mozi iba a entrar ya tío se que es cierto que estaba en principal ahí ha sido mala mía a lo mejor me tendría que haber llevado a esa aila y venirme un poquito para atrás no entrar directamente pero es que bro al ver que las dos paredes no estaban reforzadas digo vale me cargo a la aila que la hemos visto entro y rápidamente te meto una carga y entro al punto sabes lo que te quiero decir pero la verdad que no ha salido no pasa nada pasamos a la siguiente ronda vamos a ponernos a la twitch de nuevo así que bastante nice vamos allá vale chavales están abajo creo que van a hacer spam pick be careful jackal spam pick creo que van a hacer spam pick o no ojo eh vale no 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 está el pavo igualmente aquí vale está el pavo en la puerta lo podemos matar tipo a ver el jackal que hace que no muera por favor que no muera por favor se ha ido para atrás ok 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 vale se ha ido para atrás vale 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 si se ha ido para atrás el pavo ok pues podemos entrar túnel si que esta peña no se ha vendido túnel creo no si ha vendido túnel esta peña buena eh ya os digo yo que mi rayo ha sido el que le ha dado la kill eh hostia ya te lo llevo vamos aguanta mala ok vale tenemos una persona en freezer creo no tenemos drone vale de primeras va es que abrir ok buena vale lo tengo dentro de punto creo a la valquiria buena que drone el jackal y le puse oísta vamos no nada chavales espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que esta tarde se viene con vídeo incluido sorteo así que nada un placer como siempre ya sabéis que un like con la suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo un besazo espero que estéis genial y nos vemos en el siguiente vídeo chavos nos vemos adiós vamos si señor chavos chavos os